hola yo soy un piloto más de aerolíneas argentinas mi nombre es roberto en un rato me pasan a buscar voy a hacer algo que me da un terrible placer volar hace muchos años que me dedico a esto y lo amo profundamente pero hoy voy a ir más preocupado que nunca el avión seguro está perfecto porque los mecánicos de aerolíneas el personal técnico los despachantes los de seguridad hacen las cosas bien muy preocupado porque la compañía parece que va a tener que dar una batalla como en los 90 otra vez cuatro vivos con alguna excusa elegante la quieren rifar otra vez cuatro vivos con un verso más o menos elaborado moderno la quieren reventar se la quieren repartir en los 90 la regalaron y los españoles la vaciaron se llevaron todo turbinas lugares repuestos edificios puestos de ventas del público la cargaron de deudas las maniobras de siempre en españa están presos acá todavía alguno no argentina la mandamos a la guerra las locos no lo hacen eso metimos aviones en una pista de 1.100 metros cargada de equipo militar cargada de soldados y nos volvimos de la guerra en silencio con el dolor que eso significó te repito una locos no lo hubiera hecho yo era chico en esa época pero me toca tomar la aposta de los que tuvieron el orgullo el honor el coraje de hacer eso como tengo que tomar la aposta de los que tuvieron el orgullo el honor el coraje de hacer todo lo que hizo falta para recuperar la empresa si caminan por eseiza un poco van a ver los aviones de los otros países orgullosos con su bandera pintada los ingleses vienen a argentina con sus aviones y se nota por todos lados que son ingleses los chilenos vienen orgullosos los españoles los australianos los americanos así que el negocio no debe ser tan malo debe ser cuestión de tener alguien al frente que tenga la capacidad concreta para hacerlo y la decisión de hacerla hace solo pocos años un asio de aerolíneas argentinas dejó eso muy claro tenía la capacidad y tenía la voluntad pero la echaron que raro eh bueno otra vez va a haber batallas otra vez los 12.000 empleados de aerolíneas argentinas vamos a tener que salir a defenderla junto a esta familia de aerolíneas seguramente va a haber gran parte del pueblo argentino que ya entiende lo que está pasando somos más de 40 millones y son muy pocos los que no quieren ver lo que pasa el resto lo tiene claro cómo será esta batalla la batalla no es con la gente a nosotros nos encanta volar a la gente de aerolíneas les encanta cortar pasajes embarcar al personal embarcar a los pasajeros llevar las cargas y hacer vuelos exitosos por eso tenemos grandes índices de puntualidad porque somos profesionales porque vamos a todos lados nos encanta ir a cada rincón de la república argentina donde hace falta no donde es negocio solamente donde hace falta porque cada vez que un avión de aerolíneas llega a una provincia aunque no vaya lleno genera negocio genera movimiento lleva salud trae órganos de incucai lleva desarrollo lleva divisas lleva correo para eso hay que tener una visión de estado una visión de país me da vergüenza siendo nieto de alguien que estuvo en la fundación de esta empresa que en vez de sentir que estamos creciendo porque tenemos el potencial para hacerlo apenas nos estamos defendiendo para que no la rifen otra vez la sombra de un pasado glorioso hace mucho ruido en aerolíneas cada vez que tocamos este tema a mi se me caen los bocos pero un segundo después me hierve la sangre como le pasa a todos los empleados de aerolíneas pocas empresas en el mundo tienen el privilegio de tener gente con la antigüedad y la experiencia que tiene la gente de aerolíneas en todos los lugares acá hay empleados que tienen el cóndor tatuado este cóndor que llevamos acá lo tienen tatuado en los hombros lo tienen tatuado en la piel lo llevan en el corazón esto no es una empresa esto es una familia esto es un lugar de inspiración muchos cuando éramos chicos veíamos despegar los aviones de aerolíneas y temblábamos queríamos hacer algo distinto quisiéramos confiar en nuestros líderes en nuestros líderes políticos pero no está pasando así que te pido que me ayudes a defender aerolíneas yo la voy a defender la van a defender mis hijos la va a defender mi vieja la van a defender mis amigos la vamos a defender todos haciendo todo lo que haga falta así que te pido que subas un video no lleva mucho tiempo le agarras el teléfono le pones esta aisladora en un palito y le contás a tus amigos lo que te parezca pero integrate a la familia de aerolíneas somos muchos ojalá podamos defender aerolíneas y toda la Argentina de la misma forma gracias